Los hermanos del momento Pulpa para tus eventos No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachito Te quiero mi lindo amor No te dejaré cariñito Yo te buscaré Come on Go Day Viene Jaimito All right Yeah Go Day Go Day Allá voy Allá voy With me now Por tomar, voy tomando Copa que va acabando Por tomar, voy tomando Copa que va acabando Come on Que siga la fiesta Lo mismo que nada Lo mismo que nada Saldoche sin queso No amor sin beso Alguien que está preso Lo mismo que nada Piscina vacía, el que se sentía, la comida fría, lo mismo que nada Tuna sin salida, dejan a partida, también a bebida, lo mismo que nada Creatividad, estilo y sabor, énfasis of the music No improvisamos, somos profesionales Somos profesionales Somos profesionales